Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de cursos de desarrollo. En esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es utilizar una herramienta muy interesante que se denomina Watchtower, que nos va a permitir poder gestionar lo que sería la actualización de las imágenes dentro de los Docker hosts que nosotros tenemos configurados. Es decir, vamos a resumir cuál es el problema que solemos tener, lo que somos los freelance, aquellos que tenemos que mantener un determinado servidor de Docker para poder llegar a gestionar nuestros determinados contenedores, ¿vale? ¿Qué es lo que suele pasar? Vale, tú lo que haces normalmente es que montas tu servidor de Docker, viene en tu HomeLab o bien directamente dentro de la nube y lo que te obliga de alguna manera es ir metiendo los diferentes contenedores que tú quieres gestionar dentro de tu determinada infraestructura. ¿Cuál es el problema que tienes con todo esto? Pues que evidentemente, si quieres hacer un seguimiento manual de las diferentes imágenes que se van a configurar dentro de tus máquinas, pues eso, eso lo haces una vez en el momento en el que tú se supone que estás haciendo el despliegue de la aplicación, creas tu Docker Compose, tu Compose YML, haces el despliegue de tu aplicación y ya está, ¿no? Y ahí se queda más o menos montada. Claro, ¿qué es lo que nos pasa a los freelance, ¿no? Que utilizamos este tipo de servicios, pues que evidentemente el día a día nos come, ¿no? Entonces, tenemos la problemática de que no podemos estar pendiente todos los días o todas las semanas o todos los meses de ir revisando contenedor a contenedor dentro de tu infraestructura para ver si ha habido actualizaciones de los diferentes contenedores que tú has hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que evidentemente, como no lo haces, pues se te queda ahí colocado. Esto, claro, tiene muchísimos problemas, como por ejemplo, ¿no? Imaginaos que tienes desplegado, por ejemplo, un Home Assistant dentro de tu infraestructura para poder tener todo el control, ¿no?, de los sensores que tú estás colocando a partir de ahí. ¿Qué es lo que sucede? Pues que evidentemente, si tú lo tienes colocado así, lo que te va a pasar es que, pues eso, ese Home Assistant se va a quedar en esa versión y a no ser que vayas actualizando a diferentes versiones, se va a quedar en esa versión, per sécula, sécula, una, hasta que te acuerdes, ¿no?, de ver exactamente si se ha actualizado esa versión. Claro, ¿cuál es el problema cuando eso pasa, por ejemplo, con un Home Assistant? Pues muy sencillo. Si tú vas dejándolo a diferentes versiones, cuando tú ya quieres actualizar a una determinada versión mucho más reciente, tienes el problema de que puede ser que sea incompatible, que sean muchos cambios de golpe y que se te quede pillado y puedas llegar a perder, pues eso, el servicio que se supone que tú estás manejando. Esto pasa multitud de veces con multitud de servicios, ¿no? Que al no tenerlos llegar actualizados, pues se supone que estás perdiendo parches de seguridad y, evidentemente, puedes tener un sistema mucho más inseguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de aquí? Muy sencillo, ¿no? Lo que tenemos que utilizar es algún tipo de sistema que nos permita poder llegar a realizar ese tipo de actualizaciones en caliente y sin que prácticamente tú tengas que tocar absolutamente nada. Bueno, pues para esto es para lo que sirve Watchtower, ¿vale? ¿Qué es Watchtower? Pues básicamente es un contenedor de Docker que nosotros vamos a llegar a utilizar, que nos va a permitir poder desplegarlo dentro de un servidor de Docker y lo que nos va a permitir sería realizar ese proceso de que cada X tiempo, el tiempo que tú le indiques, va a realizar una comprobación para ver si los contenedores que tú tienes desplegados en un determinado momento coinciden o no coinciden con la última versión que estaría desplegada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que, evidentemente, esto lo va a hacer en el plazo de que tú le digas, ¿no? Cada X tiempo que se supone que tú le estés indicando. ¿O cuál es otra de las ventajas que puede llegar a tener? Pues que, evidentemente, te pueda llegar a mandar una notificación que te permita poder realizar el proceso de que te diga, oye, pues mira, hoy o cuando se supone que hayas realizado el escaneo de los contenedores, te he detectado estos contenedores y resulta que, pues eso, he encontrado que serían estos puestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de aquí? Pues simplemente él se va a encargar de realizar la descarga de la nueva imagen, la parada del contenedor, el arranque del contenedor manteniendo todas las configuraciones que tú tuvieses configuradas dentro de ese contenedor que estuviera en marcha, que estuviera arrancado y a partir de ahí, pues eso simplemente va a arrancar el contenedor con las configuraciones previas que tú tuvieras. Es decir, prácticamente te va a hacer gratis ese apartado de actualizaciones. Entonces, ¿cómo se realizaría esta determinada labor? Bueno, pues os he colocado por aquí, estáis viendo por aquí, lo que sería el fichero de gestión. Todo esto lo voy a dejar colocado inicialmente en el repositorio de código de los ejemplos de Docker que tengo colgado dentro de GitHub, ¿vale? Para que así le podáis ver y podéis echar un vistacillo de manera tranquila. ¿Qué tenemos colocado a partir de aquí? Pues como siempre, tenemos un fichero con Poser.yml que es el que nos va a ser capaz de poder desplegar este tipo de servicios, ¿vale? Declaramos en nuestro caso que el servicio nuestro se va a llamar Watchtower. La imagen que va a contener en este caso sería la imagen correspondiente de Watchtower. Le damos el nombre al contenedor. Le decimos, evidentemente, restart tools para que independientemente de si el servidor se va a reiniciar, evidentemente tiene que volver a rearancar este contenedor cuando rearancé el sistema. Veis que evidentemente como tiene que estar al lío, ¿no? Con la configuración que nosotros tenemos configurado tiene que tener acceso de lectura y de escritura muy importante porque no solamente actúa de monitor sino que también actúa a nivel de realizar modificaciones sobre el host de Docker. Tiene que tener el acceso al shock de Docker dentro de nuestra máquina, ¿vale? Vale, aquí muy interesante. Como veis, se le puede colocar en el command lo que sería el intervalo de tiempo que nosotros podemos llegar a colocar en este caso. Este tiempo debería de ser en segundos, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que esto seguramente sea cada un día, ¿vale? Esos 86.400 seguramente sean cada día. ¿Qué tiene que tener asociado? Vamos a colocar un fichero de environment o un fichero de environment que lo que nos va a permitir hacer es definir un determinado conjunto de variables. ¿Para qué vamos a utilizar estas determinadas variables? Muy sencillo. Para poder llegar a configurar los datos de conexión a nuestro servidor que nos va a permitir poder realizar las modificaciones. En este caso, voy a utilizar el motor de notificaciones que tiene Watchtower que tiene configurados a nivel de email, ¿vale? De momento, no tiene notificaciones vía Telegram. Entonces, lo que hacemos es configurar esta variable que sería watchNotification de tipo email para decir que las notificaciones queremos realizarlas a nivel de email. Luego, lo que le decimos es le configuramos el correo desde el cual se supone que nos va a enviar esa notificación, le configuraríamos el correo al cual se supone que tiene que enviar la notificación y luego le meteríamos los típicos datos de soporte de, pues eso, el servidor que nosotros estaríamos manejando. Desde el servidor que queremos manejar hasta el server port, es decir, el puerto de ese servidor, el usuario y la contraseña de ese servidor, bueno, el delay que le queremos llegar a aplicar a ese email y luego es súper importante, súper interesante, lo que sería este subject tag, que sería como identificar de alguna manera lo que sería el nombre del host que se supone que nosotros estaríamos colocando en este caso. Lo ideal es que si el nombre de tu host, yo qué sé, me lo invento, es Mordor por poner un ejemplo, pues aquí colocaríamos whatstower bien bajo Mordor y así identificaríamos fácilmente para que luego cuando recibamos ese correo directamente nuestro cliente de correo podríamos filtrarlo y poderlo colocar en una carpeta de nuestro email sin ningún tipo de inconveniente. Si os dais cuenta, todo esto estaría utilizando variables de entorno que serían el smtp from, smtm2, host, por, username, password, que estarían definidas inicialmente dentro de nuestro fichero .envarm. Entonces, ¿cómo serían estas variables? Por lo típico, el nombre de usuario, la contraseña, el host, el puerto, aquí meteríamos el correo desde el cual se supone que mandaríamos el correo y este sería el correo al cual se supone que enviaríamos el correo. Evidentemente, todos estos datos dependen de tu servicio de smtp, es decir, de tu servicio de envío de correo y, evidentemente, tenéis que tener todos estos datos. Si no lo tenéis, pues nada, simplemente echarle un vistacillo a la configuración que tengáis de vuestros servidores smtp en el sistema de hosting o que tengáis vosotros y ya está, o si no se lo pedís a alguien que tenga el acceso a este servidor de smtp. por ejemplo, como utilizo Plesk, pues serían los datos de Plesk, del sistema que yo estoy utilizando para mi dominio de cursos de desarrollo.com. Vale, ¿qué es lo que pasaría a partir de aquí? Pues que evidentemente cada día en mi caso a mí me va a llegar un correo. Entonces, os voy a colocar un ejemplillo de correo que me enviaría como tal. El encabezado sería muy similar a lo que os he dicho con la etiqueta que nosotros le hemos identificado y aquí lo que nos diría es cuando se supone que lo haga gestionado. Yo, por ejemplo, lo tengo puesto a que me lo haga todos los días a las 5 y media de la mañana. Entonces, me llegan correos todos los días tanto del servidor interno que tengo dentro de mi homelab como del servidor externo que tengo configurado dentro del contabo con mi Plesk. O sea, lo bueno del asunto es que como todo esto lo puedes tener configurado en un servicio de Docker, pues no tienes ningún tipo de problema. Puedes colocarlo en un Plesk perfectamente porque te admite a través de la extensión de Docker poder llegar a arrancarlo y poder hacerlo. ¿Qué es lo que está pasando a partir de aquí? Muy sencillo. Si os dais cuenta va a arrancar una serie de servicios o va a detectar una serie de servicios. Si os dais cuenta está arrancando por un lado y me está diciendo. He detectado una nueva versión del Promptail que es el sistema que yo utilizo para poder recogerlo que sería todo el tema de manejo de logs y veis que aquí también de Grafana Loki que sea el servicio que almacena esos logs. Veis que también estaría colocando el de Jacket también ha actualizado también ha visto una versión de Himdan y una versión de Synthin. Entonces todos estos son nuevos contenedores que ha encontrado. ¿Qué haría a partir de aquí? Muy sencillo. Parar todos y cada uno de esos contenedores y volverlos a arrancar a partir de aquí. Entonces esto lo que nos va a hacer es esto lo hará por cada uno de ellos. Si os dais cuenta primero los encuentra todos de golpe luego los para todos de golpe y luego los crea todos de golpe. Claro, esto tarda un determinado tiempo sobre todo dependiendo del tamaño que tengas esa imagen para poder hacerlo pero claro se supone que la descarga luego para y luego intenta arrancarlo como tal. Entonces es un proceso que puede llegar a tardar algo de tiempo. En mi caso son como unos 3-4 minutos desde que se lanza más o menos hasta que luego termina por enviar ese determinado mensaje de turno. Entonces ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente vas a recibir este correo. Entonces yo en mi caso lo que me pasa es que todos los días recibo dos correos diferentes. Un correo desde el servidor externo y otro correo desde el servidor interno. Y con esto más o menos podríamos llegar a funcionarlo como tal. Esto evidentemente no os lo puedo enseñar lo que tengo en producción con los datos de producción pero ya veréis que es muy sencillo. Lo único que tendríais que hacer a partir de aquí en el Docker Compose YML sería ejecutar el comando Docker Compose app-d y esto lo que nos permitiría es luego poder arrancarlo directamente y poder llegar a lanzarlo. Bueno, simplemente podéis si luego miráis las cosas con Docker Compose Logs para que veáis un poquito pues eso cuáles son los logs de funcionamiento vais a ver pues cómo arranca va realizando todos estos pasos e iríamos dando los pasos a partir de aquí. ¿Vale? Así que nada espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por haberlo visto. Muchas gracias por el apoyo. Ya estamos más cerca de subir de número de suscriptores de cifra de los miles. Así que nada si os ha gustado suscribiros y si queréis apoyar al contenido ya sabéis lo que tenéis que hacer darle like compartir el contenido comentarlo Así que nada muchísimas gracias a todos y a todas por verme un besito y nos vemos en el siguiente hasta luego gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!